Estudiantes de 30 centros educativos de 10 municipios priorizados en la primera fase del plan El Salvador Seguro presentaron los productos elaborados en el marco del programa Vacaciones Recreativas. Artículos como estos han sido teñidos de una forma muy original, natural y ancestral. ¿Qué productos son los que hacen y con qué los elaboran? Teñimos con productos naturales, con coco, con mango, estamos teñiendo con almendros, también todo es las hojas. Estos estudiantes de Sonsonate han sido capacitados en esta técnica, que les permitirá tener una mejor proyección en su vida. Con esto podemos hacer ventas a las personas de otros países y podemos también mantenernos, ayudar a nuestras familias un poco. Talleres como este forman parte de las capacitaciones brindadas a estudiantes de 30 centros escolares ubicados en los 10 municipios priorizados por el plan El Salvador Seguro y que serán ampliados durante el año 2017 a 16 municipios más. Lo que ustedes ven aquí, desde artesanías, desde comercialización de algunos productos importantes que están produciendo los niños y niñas, jazz moderno, que por primera vez tenemos en la escuela pública de este país, jazz moderno, pero también estamos trabajando en el teatro, estamos trabajando en el deporte. Las Escuelas Abiertas para la Convivencia es un programa que busca que los estudiantes utilicen su tiempo libre de forma positiva. Usted ha visto aquí ha habido empleados del ministerio comprando piñatas, comprando huevos, comprando dulces, todo esto ha sido elaborado con sus propias manos de estos chicos. Realmente cuando iniciamos esta idea de llevar hoy en vacaciones, el periodo de vacaciones que estuvieran ocupados todos estos niños en cuestiones productivas, le apostamos y hoy estamos recogiendo los frutos. La inversión en el programa alcanza los 430 mil dólares con fondos del Ministerio de Educación, más un refuerzo de medio millón que proviene de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia.